a la 21 zona militar, así como al coordinador de la Guardia Nacional de Michoacán, el comisario Mondragón. Saludo a todas y a todos, a los señores presidentes municipales que nos acompañan, a diputadas, diputados, a todas, a todos. Me da gusto saludarles, a los jefes oficiales, tropa, los saludamos con mucho respeto. A nuestros amigos de los medios de comunicación, muchas gracias. Señor presidente, bienvenido a esta región, particularmente a Jiquilpan, que es una tierra emblemática, la tierra donde nació el general Lázaro Cárdenas del Río, sin duda uno de los grandes presidentes de México, como usted reiteradamente lo ha dicho. Es muy grato que el día de hoy estemos siendo testigos de la apertura de estas instalaciones, del primer cuartel de la Guardia Nacional y que además este hecho suceda aquí en Jiquilpan, aquí en Michoacán. Me da gusto, celebro que el día de hoy se iniste este proceso de entrega de las instalaciones de la Guardia Nacional, que estoy seguro dará muy buenos resultados para Michoacán y para México. Este hecho, queridas amigas, amigos, confirma algo que conocemos y que se me ha venido diciendo en los últimos meses. La Guardia Nacional es nuestra gran esperanza para hacerle frente a los retos que tenemos en materia de seguridad. quizá hoy por hoy el reto más grande que enfrente el país. Y tenemos confianza y esperanza porque la Guardia Nacional la integran mujeres y hombres con valores, con principios, principalmente soldados y marinos. Y conociendo su entrega, su compromiso y su lealtad, estoy seguro, señor presidente, que esta nueva y joven institución pronto le dará a los mexicanos los resultados que la sociedad espera. La Guardia Nacional, sin duda, es una decisión y una medida acertada, que siendo iniciativa del presidente, contó también con el respaldo de todas las fuerzas políticas. Eso le da una amplia legitimidad y fuerza a la Guardia Nacional. Pero la Guardia Nacional tenemos que cuidarla entre todos. Tenemos que dejar que madure, porque los retos son de mayores proporciones. La Guardia Nacional, a mi entender y juicio, no viene a sustituir la responsabilidad de estados y de municipios. Nosotros tenemos que seguir haciendo la parte que nos toca. Si no aceleramos el paso desde lo local y cumplimos con lo que nos mandata la Constitución a los gobiernos municipales y estatales y queremos dejarle todo el peso a la Guardia Nacional, será muy difícil. Por eso la necesidad de que sigamos cerrando filas, de que en este terreno, como lo ha dicho reiteradamente el secretario Durazo, sea un espacio de neutralidad política y que todos vayamos a aportar la parte que nos toca para entregar mejores resultados. Por eso, en Michoacán, señor presidente, señores secretarios, hemos hecho un gran esfuerzo desde el inicio del gobierno, porque al igual que usted que encontró desmantelado la mayor parte de los esfuerzos en esta materia, en Michoacán vivíamos una situación muy crítica y quiero decir aquí que gracias a las dos grandes instituciones que el pueblo de México quiere y respeta, al Ejército y a la Marina, fue posible remontar las adversidades en la época más crítica de la violencia y de la ingobernabilidad que se vivía en Michoacán. Por eso, quiero hoy aquí, una vez más, reiterar mi reconocimiento y felicitación a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestro Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México, que les pido, les demos un fuerte aplauso a los soldados de México. Junto con ellos, iniciamos el trabajo de reconstrucción. Para que nos demos una idea, hace cuatro años, Michoacán contaba con apenas 1.400 elementos de policía estatal para todo el territorio, para cuidar a 5 millones de michoacanas y michoacanos que vivimos acá, más 4 millones que viven acá y que van y vienen a los Estados Unidos. Esto lo hemos ido remontando con un trabajo cercano, coordinado, con las instituciones de seguridad del gobierno federal, así como con las señoras y los señores presidentes y presidentas municipales. Dentro del plan para el Estado, el punto central ha sido la fortaleza institucional, la construcción y la inversión en infraestructura, para tener hoy 7 cuarteles regionales operando completamente, más 3 que están en proceso, haber alcanzado un estado de fuerza de 6.000 elementos y, entre otras cosas, haber mejorado sus salarios en promedio al 100%. Pero, señor presidente, esto es obvio, no es suficiente. La situación no es fácil porque el problema de la violencia y la inseguridad tiene hondas raíces. Hace unos días me entregaron del Secretariado Ejecutivo Nacional esta gravidiquita que hoy se las comparto de manera muy breve. ¿Cómo está Michoacán? Amén de que no es para cantar victoria ni mucho menos presumir. Somos el noveno lugar, de acuerdo a este análisis, esta clasificación de la información, somos el noveno lugar. En secuestro, en el lugar número 15. En robo de vehículos, en el número 13. En extorsiones, en el número 32. En trata de personas, en el número 17. En robo a casa habitación, en el número 22. En robo al transporte, en el 9. En el robo a transeúnte, en el 20. En el robo a negocio, en el 25. En el narcomenudeo, en el número 14. Lesiones dolosas, el 13. Violencia familiar, en el número 30. Feminicidio, en el número 29. Violación, en el número 23. En general, en el resumen, estamos en el total de delitos de alto impacto, en el lugar número 23, y en el total de los delitos en el número 23. Donde el 1 es el más complicado, y el 32 el más tranquilo. Esto que nos refleja, que el esfuerzo conjunto va dando resultados. La coordinación estrecha, cercana, con las instituciones de seguridad, está y dará más y mejores resultados. No está resuelto el tema, claro que no. Pero estamos trabajando incansablemente todos los días. Hemos tenido la oportunidad, en diversas ocasiones, de reunirlos. Con el Gabinete de Seguridad, y de manera particular con el secretario Durazo, para permanentemente estar intercambiando información y coordinando las acciones. Somos más, muchos más, las y los que queremos vivir en paz, y los que queremos nuestra tierra con estabilidad y con tranquilidad. Y estoy seguro que vamos a ganar esta batalla. Por último, señor presidente, solo quiero reiterarle el agradecimiento por otros temas, particularmente en materia de educación, por la firma del nuevo acuerdo educativo. Somos el primer estado que firma. Gracias, presidente, por ayudar a Michoacán para que nunca más las maestras y los maestros tengan que abandonar las clases y no atender a los niños y niñas porque no se les paga el salario. Pasaron muchos años, pero la sensibilidad y cariño del presidente López Obrador con Michoacán hoy hizo posible que firmáramos este nuevo acuerdo. Lo signamos el pasado 23 de enero de este año. Por ello, mi más sincero agradecimiento. A inicio de la semana, he firmado también el acuerdo para que Michoacán se adhiera al Instituto de Salud para el Bienestar porque comparto plenamente con usted la preocupación en materia de salud. Ahí, absoluta coincidencia, sobre todo porque queremos acercar los servicios de calidad y oportunos a la población y a la gente más necesitada. Aquí hay un sistema bastante decente, señor presidente. En palabras de Juan Ferrer, somos de los tres estados que tenemos ordenados y transparentes los servicios de salud. Hace apenas tres años y medio era un desastre, pero trabajando y cuidando que se hagan bien las cosas, la situación ha cambiado, pero falta mucho por hacer. Y ahora juntos, el Insabi y el gobierno de Michoacán, nos estamos planteando el reto de que los servicios de salud de Michoacán sean el modelo y el ejemplo nacional de que sí se puede. Ahí cuenta conmigo, presidente, en este y en otras tareas. Y si de algo sirve lo que hemos aprendido en estos años en materia de seguridad, cuente con ello, con toda la disposición y el compromiso, porque México y los mexicanos y los michoacanos y michoacanas están primero que cualquier otra cosa. Y ahí vamos a caminar juntos. Sean bienvenidos a Michoacán, a Jiquilpan, que los recibe con los brazos abiertos. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias. El comisario general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, hará gusto de la palabra. Gracias. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado de Michoacán de Ocampo. General Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante Rafael Loqueda Durán, secretario de Marina. Doctor Alfonso Durazo Montaño, secretario de Protección, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Licenciado Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de la Presidencia de la República. Ingeniero Roberto Mejía Cepeda, presidente municipal de Jiquilpan de Juárez. Presidentes municipales de Morelia, de Venustiano Carranza y Hermosa, que también asisten a este evento. Autoridades militares, policiales, servidores públicos, representantes de los medios de comunicación, distinguidas invitadas e invitados. Nos hemos dado cita en esta ocasión para dar un paso más en la aplicación de la estrategia de seguridad pública que desde el primer día de su gobierno viene impulsando el presidente de la República. El día de hoy se inaugura la primera compañía de la Guardia Nacional en este histórico municipio. Jiquilpan de Juárez es la cuna de uno de los mexicanos más...